... Aquel día que subimos hasta la torre para esperarlas no llovió nada. Bien clavada. No puedo, estoy a dieta, lo siento, gracias. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. 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 No puedo, 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 no puedo, no puedo, no puedo. 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 No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. la calle la vas a fregar otra vez porque hay llovido allá arriba va a bajar grande es que el carro estaba mojando lo movió vamos a dejarte nomás vamos a dar la vuelta la bala solo móvela de dónde es de la mera mera vuela bueno gente hoy vamos a dejar lo que es la chiquil ahí me llevo yo hoy viejo hoy vamos a dejar viejo está lloviendo por lo menos lleva ya unos 20 minutos tomaba porque como a las primeras que nos hicimos empezó a caer pero agua pero los que me miran que agua se ha caído nos topo bien ayer hubiera caído esta agua ayer hubiera caído bonito desde que llegamos y empezamos a comer empezó a llover pero recio yo creo que eso llovió más en lo que en la zona baja la zona alta de los cerros no mucho llovió porque vi que estaba claro si va a bajar se va a caer ahí jajaja vuela mire habitamos la suerte porque allá por la huerta siempre caen rayos ah de veras de veras ahí siempre ahí es una rayera ah mira esta ya turbio aquí ve los paros de papaya ahí va grande la turbia ah pues si vamos a la suerte ahí siempre pero no ha bajado la conciencia posible que si o no ahí vamos a la suerte ajajaja si claro chiquilín aquí vamos un camino más recto para llegar lo que es a la casa la chiquilín vamos a la misión de Isla de Han no aquí vamos a dar una vuelta primero ajajaj no por eso claro ya sirve el día más que todo yo hubiera querido que también me haya oído lo que es más temprano ajajajaj porque siempre puede llover bien noche y así todo lo que es vista casi ya no se logra ese invierno se le ha sido en la noche ajajajaj ojalá se venga aquí con un medio temporalito ah si llueva así de día y salgamos este no pero los días lunes no se no hay huevo ah no a ese no pero los días lunes es bonito también aquí es una pieza si si aquí es zona rayera vamos a poner la cámara en la zona para adelante miren toda esta zona miren es zona rayera ahorita está cayendo lo que es un buen aguaje pero no se mira así como oscuro con humo vamos viejo vamos viejo ahorita está bien aguado el terreno está bien agapado miren el color ese color es que está intensa lo que es la lluvia esta es la zona rayera porque mira si miren miren ve vamos a ver si ya bajó ah pues si ay pero yo siento que arriba calla viejo ay hace fácil no esto es tan fácil nos quedamos si con esto no nos quedamos viejo no pero papi ya me la dice la cara no no es que se entrapó en la volada y brinco vamos a voltear para delante de la cámara para ver si hay una buena creciente vamos a voltear bien 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 y parece que si quiero ver vamos a hueler si huele a lodo no se si vamos a poder subir después viejo paquete bien como ha bajado no después empujar no le vamos a poner la doble a ver no fue ensuciado un poquito si solo lo ha ensuciado pero lo malo es que ya de noche la gente puede esperar porque todo el móvil no se mira nada ajá hoy vamos terrestre hemos bajado lo que es una actriz por aquí donde alineamos unos pollos un día en el salvador 4k en los bichos en los bichos y ahorita estamos con el 4k viejo bajamos lo que es una gran pendiente y subimos con este animalita que andamos con las 4k esta es la guerrera del canal si hoy vamos para adelante vamos a ir a una rodillon allá donde hay muchos zacates y ahí son unas rayeras ahí donde captaron un rayo una vez con el 4k casi 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 como la plaga somos locos Vamos a voltear la cámara. Para tomar rayera. La zona rayera. Toda esta zona cayó rayos. Miren. Pueden hacer minas secas esos palitos. Bastante seguido. Miren. Ya cayó uno. Lo que pasa es que el teléfono nos llama tan fuerte. ¿Y cuál va a ser el número? No. 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 Pero yo estoy viendo que se están formando. Más que todo arriba en el aire. Miren como está pasando el agua. Parece un río. Parece un río. ¿Crees que podemos pasar la que está ahí en la quebrada? No. No. Muy bien. Bien también. Esta recta aquí. Allí por los limones viejo. Allí hay una sequía. Ahí se está rebalzando.